Tenemos cincuenta y cuatro personas participando acá. Hola. A ver, me dice, qué bello verles a todos. Karim dice, hola a todos. Bueno, todos pueden leer eso. Si quieren, pueden ir leyendo abajo, está el chat, donde van llegando mensajitos, saludos. Vamos a comenzar, chicas, chicas. Lo primero, vamos a ver unas cositas técnicas. Si se recomienda, arriba hay tres puntitos. Pueden fijar la pantalla central para que no se esté moviendo tanto. O si no, dar clic en la pantalla que dice evento al aire. Y ahí no se va, ustedes van a poder ver como en pantalla completa a quienes van a estar hablando y no las van a ver tan chiquitito. Si hay dudas, pueden ir preguntando al WhatsApp de acá, dudas con respecto a cómo ver la pantalla, qué sé yo, o al WhatsApp que tenemos, grupal, donde yo les envié el link. Y ahí yo tengo a mí una asistente acá, que es mi hija. Vamos a ir tratando de solucionar lo que se vaya presentando. ¿Ya? ¿Les parece? Primero, chiquillos y chiquillas, dale la bienvenida a este espacio que puede parecer un poco frío, un poco plano, pero la verdad es que al menos para mí el haber hablado con la mayoría de ustedes en estos últimos días. Fue súper motivador para poder avanzar en esta idea. Como yo les contaba, nosotros como equipo CETSUR, cierto, llevan muchos años trabajando el tema de los intercambios de semillas, los transquintos, cierto, con curadores y curadoras de semillas. Y obviamente ya está pasando por todo el tema pandemia, pero esta es una instancia un poco, bueno, bastante nueva para todo el equipo, pero con mucha energía y con muchas ganas de que todo funcione. ¿Ya? Antes de comenzar, bueno, cuando nosotros hacemos las actividades presenciales, cierto, cada uno se presenta, cada uno cuenta dónde está, qué está haciendo, quiénes son. Acá es un poco complicado y nos tomaría mucho tiempo, así que lo que yo quiero hacer, porque no quiero que, o sea, yo creo que todos sepan quiénes están acá, voy a nombrar las agrupaciones, ¿ya? Y si pueden, levantan la manito, hacen alguna seña para que nos podamos ir como reconociendo de alguna manera, ¿ya? Está con nosotros algunos representantes de la Guardia Comunal, Agucho de Tomé, ¿ya? No sé si hay alguien, ¿ya? También está Santa Malia de Penco, Semillas Libres de Santa Juana, el grupo Rayel Leufú de Chihuayante, la Guardia Comunitaria Maquizalvaje, Asamblea Territorial del Centro Puchacay, Asamblea Territorial Cerro Gavilana, Asamblea Territorial Barrio Norte, Escuela Entorno Educador Nonguén, Escuela de la Tierra de Santa Juana, Asamblea Territorial de Centro Conce, Grupo Rebrot, ah, no, los chicos no vinieron, pero querían estar. Asamblea Territorial Pedro del Río Sañartu, Grupo de Huertas de Bocasur, Asamblea Hualpena, Asamblea de Mujeres de Talcahuano, Asamblea Ambiental de Talcahuano, Huertos de Fam Los Lobos, Huertos Germinar, Huerta Leocan Portu, Huerta San Vicente, Huerta Los Copibes, Medio Camino, Libertad Gaete, Huerta Barrio Norte, Domorra Yen, Huerta de Mujeres de San Pedro, ya de Ñuble tenemos a la Agrupación Agrocológica de las Camelias, ya de Quirigüe, tenemos Red de Semillas Libres de Ñuble, Red de Mujeres Covquecura, Grupo Latinaca, Ucho Coel Lemo, Agrupación La Jardinera, ah, pero es que ya no son La Jardinera, ahora tienen otro nombre, que lo olvidé, ya no sé si hay alguien por ahí que me pueda salvar, y, y bueno, de la Eucanía tenemos, de la Eucanía tenemos, de la Comuna de Pitrufquén, la Mesa Territorial Boyeco, Mujeres Rurales de Golbea, Mujeres Rurales de Pucón, Mujeres Rurales de Todoro Smith, Mujeres Rurales de Purén, Mujeres de Temuco, Mujeres Rurales de Puerto Domingo, Domínguez, perdón, Mujeres de Palas Casas, de Carahue, de Imperial, la Agrupación Amuley Puzomo, Mesa de Mujeres Rurales de Toltén, Liceo Técnico Femenino Santa Cruz Nielol, ¿Qué les parece? Todos estamos acá en esta pantalla, así que, ¡ay! Me está socando aquí, me faltó Walpen, el grupo, una asamblea territorial de Walpen, también las tías están haciendo cosas súper lindas, y, bueno, ese es el grupo hermoso que se ha formado durante esta semana, y, bueno, yo les contaba, cuando hablé con ustedes, yo decía esto, ¿cierto? Vamos a, este es un espacio que nosotros lo, 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 lo creamos en tres momentos, el primer momento, el que vamos a vivir hoy, ¿cierto? Va a haber un segundo momento de septiembre, donde la intención es concretar un intercambio de semillas, y un tercer momento, donde vamos a hacer una evaluación de este proceso, vamos a sacar conclusiones, vamos a ver cómo lo mejoramos, si lo podemos volver a hacer, otros, otros grupos o huertos también lo pueden replicar, ¿ya? Y, en cada etapa, obviamente, vamos a estar acompañando, vamos a estar ahí, y vamos a ir avanzando en conjunto, ¿ya? Y, y, bueno, eso en, en, en primera instancia, ¿cierto? Y, y bueno, para comenzar con esta actividad, yo les contaba, ¿cierto? Que íbamos a tener, la, nos iban a acompañar unas mujeres extraordinarias, que tienen mucha experiencia, y, de quienes podemos aprender harto, que tienen trabajos muy hermosos en sus comunidades, se han dedicado a enseñar, a cuidar y a resguardar, todo lo que, lo que hay en torno a, a la semilla, ¿ya? y, la primera persona que va a estar con nosotros va a ser Lilian Barrientos, ella es agroecóloga de la, de, ella es de Nueva Imperial, y nos va a compartir, eh, su experiencia en, en torno a esto. ¿Cómo estás Lilian? ¿Estás silenciada? Muy bien, y un honor estar aquí, más aún, con una tremenda representación de dos regiones, es que, un honor. ya, muy bien. Bueno, me falta, eh, eh, contarles otra cosita, que este espacio se va a grabar, ya, lo vamos a grabar, porque queremos también, rescatar un material, para después poder difundirlo, entre las organizaciones, y los amigos que no están, ¿ya? Ya Lilian, te dejo, cuéntanos. Muchas gracias, un gusto estar, en esta, versión, tan distinta, como siempre hemos estado, eh, compartiendo, en forma muy cercana, en forma mucho más, eh, afectiva, lo que es, el, el intercambio de semillas, y el compartir los conocimientos, asociados a las plantas y semillas, ¿ya? Entonces, eh, vamos a hacer un recorrido, bien rápido, yo, como dijo Glenda, de profesión, soy ingeniero agrónomo, y mi vinculación con este tema, ha sido desde, eh, que egresé, llegué a trabajar al CED, en mi tesis, como agrónomo, y después, posteriormente, eh, estuve vinculada, en distintos periodos, en distintos proyectos, y en ese proceso, obviamente, eh, tuve la fortuna, de ser muy, influenciada por, Angélica Celis, por Camila Montesino, y sobre todo, en un periodo, en que se comienza a visibilizar, la importancia que tienen, los oficios locales, la importancia, que tenían, como patrimonio, las semillas campesinas, y hasta ese momento, no eran temas visibles, ¿ah? entonces, es uno de los motivos, eh, por qué las amigas del CED Sur, me hayan contactado, porque en cierta forma, uno debe reconocer, que hay hartos años, décadas, de recorrido, lo que a veces, nos cuesta asumir, porque los años han pasado, pero, es lo que hay, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un recorrido, muy rápido, porque tenemos poco tiempo, ahí, no queremos quitar, el tiempo, de las otras, eh, participantes, y tener la oportunidad, además de dialogar, entonces, vamos a hacer un recorrido rápido, por lo que son, las semillas campesinas, cuál es el rol que tienen, eh, lo estratégico, y relevante, que es hoy día, para la humanidad, y, por lo mismo, por toda la seriedad, que tienen estos temas, es, conversar un poco, sobre los protocolos, y cómo se han ido organizando, los chafis, ¿ya? La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, lo primero, que vamos a conversar, la siguiente, lo primero es, eh, un poco situarnos, de dónde vienen, nuestros alimentos, ¿ah? Tenemos hartas imágenes, preparadas, pero la idea, es que esto sea bien rápido, y lo primero, eh, que nos tiene que quedar, sumamente claro, es que, todo, 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 lo que es cultivado, o criado, en todas partes del mundo, ha sido desarrollado, por manos campesinas, todo, ¿ya? Eh, los campesinos, y las campesinas, en todas partes, en todos los territorios, han mejorado, multiplicado, han adaptado, semillas que llegan de afuera, se difunden, se comparten, se protegen, y estos son los alimentos, que sostienen a la humanidad. La siguiente. Entonces, en esta fotografía, de una revista, de la red de semillas, los guardianes, en Ecuador, Javier, eh, él, nos comparte, esta gráfica, en la que nos muestra claramente, los distintos centros, de, desarrollo, de los cultivos, es decir, cada semilla, ha sido originada, por un trabajo, muy largo, por miles de años, por cientos de generaciones, por manos campesinas. La siguiente. Entonces, ¿qué es una semilla mejorada? Y esto me interesa que se internalice muy bien, porque nos han inculcado, de que las semillas de la industria, son semillas mejoradas. Y aquí, en forma muy enfática, en base a nuestra experiencia, y de todas las redes, que trabajamos este tema, las semillas verdaderamente mejoradas, son las semillas campesinas, ya sean tradicionales, nativas, o criollas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son las semillas estables, son de buena calidad, son vigorosas, se adaptan a nuestras condiciones, podemos seguir mejorándolas, y autoproduciéndolas, no así una semilla híbrida, ¿no es cierto? Tienen, además, mucha variabilidad genética, y eso es lo que nos permite, que cada familia, cada territorio, las siga mejorando, y adaptando. ¿Ya? Y además, todo esto son procesos muy dinámicos, por lo tanto, las semillas van cambiando con nosotros. El suelo que viví, que tenemos, donde vivimos, hace 50 años, era totalmente distinto. El clima era distinto. Las condiciones nutricionales, por toda la erosión de los suelos, las contaminaciones del agua, todo ha ido cambiando. Nuestros gustos como seres humanos, también fueron cambiando. Entonces, la vida fue evolucionando, con nosotros. La siguiente. Entonces, ahora vamos a hacer un recorrido, bien rápido, sobre las maravillas, de la agrobiodiversidad, sobre todo, para tener como una imagen, más cercana, visualmente, de cuando hablamos, de este patrimonio, de la humanidad, estamos hablando de cosas grandiosas. Entonces, por favor, las imágenes, una tras otra, vamos a hacer un recorrido visual. ¿Ya? Todas unas tras otras, por favor, porque es para ir viendo, si hay en los productos campesinos. ¿Ya? Estamos hablando ahí, por Otomei, y vamos a conversar, sobre los alimentos soberanos. más rápido nomás, porque si no, no voy a alcanzar a conversar, de la última parte. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ajo plantino, chalotas, habas, el centeno, todo, seriales, todo esto son productos, o alimentos que llegaron de Europa, ese es el alforfón, una planta maravillosa, los repollos, que están comunes en nuestra mesa, son productos que llegaron de los lugares, como todas estas hojas nuevas que tenemos ahora, zanahorias de distintos colores, todas estas son semillas tradicionales. ¿Ya? Pero además, está el otro componente, que es la identidad de lo que hacemos, y lo que comemos. Y aquí vamos a hacer un pequeño recorrido, en algunos productos, en algunas semillas y plantas, que tienen que ver con la identidad, de nuestros territorios. Revisemos, las papas, de todos los colores, y todas las formas. Por favor, no, escucho ahora, pero no las veo. Los abayos, los porotos, que son de todos los colores, toda la forma, para todos los usos. Más rápido, por favor. La quíngua, es la quíngua para el norte, quíngua para el sur, ¿no es cierto? Los maíces son de todos los colores. Ají cacho de cabra, es un ají muy antiguo, es la papaoca, que es de los Andes, pero se cultiva, se cultiva hasta Chiloé. Los fisalis, que son de todos tipos, es parte de nuestra identidad, de nuestra América, el topinambur, maravillosa por su flor, pero además, ese es huacatay, el topinambur, la mejor era para los diabéticos, los tomates, que son de todos los colores, y toda la forma, por lo tanto, son para todos los usos, salsa, guisos, bueno, para ensaladas, tempranero, capuchina, también es de nuestra América, los amarantos, que han estado muy famosos, porque son riquísimos, en calcio, se producen muy bien, ¿ya? Entonces, aquí nos vamos a detener un poco. ¿Qué pasa con tanta y tanta diversidad, que se ha dado en todo el mundo? ¿Qué es lo que nos enseña? Uno, es que cada especie y variedad, tienen sus propias características, pero, esto también acarrea una dificultad, porque muchas de ellas se cruzan, ¿ya? Y tiene como usted yo ahí, insectos y vientos, hacen de cupido, ellos son los que nos ayudan, a producir estos cruzamientos, estos casamientos, por lo tanto, una familia, o una agricultora, no puede tener todo lo que quisiera, ¿ah? Entonces, ¿por qué? Porque la ambición rompe el saco, es decir, esto se debe y se tiene que asumir en forma colectiva. La siguiente. Entonces, es una imagen para mostrar cómo se trabaja, por ejemplo, las semillas del tomate, la diversidad de tomate, la siguiente, se le hace fermento, uno debe saber seleccionar los maíces, los más apropiados para semillas, la siguiente. Pero no basta saber seleccionar la mazorca, sino que del choclo, del maíz que hemos seleccionado, son los que vamos a sacar los granos. Entonces, la biodiversidad, siendo bien resumido y rápida, es la biodiversidad misma, nos enseña a los seres humanos, que tenemos que ser unidos, articulados, cooperados, sinergios, solidarios, recíprocos y éticos. Y eso, todo esto es la base para entender qué es un Trafkintu y sus protocolos. La siguiente. Un Trafkintu en un intercambio de semillas, son las distintas... las herramientas de esfuerzo de cada familia en la que se comparte la siguiente. Hay varias imágenes acá de internet de distintos intercambios, porque esto es un proceso global, las luchas campesinas en todo el mundo están empeñadas en lo mismo, en conservar las semillas patrimoniales. ¿La siguiente? ¿La siguiente? ¿La siguiente? Oye, Lilian, tengo que decir, pero las fotos son hermosísimas, se nota el trabajo, bueno, ahí lo que dices tú, súper importante, como también es el colectivo. Sí, pero ya, la siguiente. Entonces, en un intercambio de semillas, bueno, esto comenzó como evento, ¿no es cierto? Hacen veintitantos años, y posteriormente el CETSUR, con distintos líderes y lideresas, toman ciertos acuerdos para establecer ciertos protocolos, y yo creo que la gran mayoría hoy día nos basamos en esto, que es el respeto por la vida, la naturaleza, el conocimiento que va reflejado en las semillas o en las plantas. El compartir el conocimiento es uno de los que se intercambia, es decir, no basta con llevar una semilla, sino también uno tiene que tener el desprendimiento para compartir la información asociada con la semilla. La siguiente. Aclarar que esto no es una fía, es importantísimo desarrollar mercados para vender, pero cuando uno va a un Trafkintu, tiene que saber que este es un espacio de intercambio serio y solidario, y para la civilización hay otros lugares. La siguiente. Aquí hay una parte muy importante que es la honestidad en torno a lo que se intercambia, y eso es lo que me gusta a mí que conversáramos sobre esto, la ética asociada al intercambio. Si yo llevo una semilla de la estuga y la tengo guardada el año pasado, yo lo debo decir. Incluso puede estar guardada dos años, pero todavía conservar su potencial de germinación. Por lo tanto, uno debe ser honesta y decir lo que está cambiando. Y la reciprocidad de dar y recibir algo a cambio, donde la semilla posee un valor simbólico, que no tiene precio, no tiene un valor económico, y por sobre todo, no tiene propiedad. La siguiente. Entonces, como dice la campaña mundial, semillas campesinas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. La siguiente. Para terminar, entonces, semillas es una esperanza de vida. Entonces, por eso es tan importante tener clarísimo la importancia que tiene y el rol estratégico que tiene, más aún hoy día en pandemia, con la sensibilidad que tenemos de saber alimentarnos mejor, tener soberanía alimentaria, es hacer circular en forma muy responsable las semillas patrimoniales. Eso es. Muchas gracias para no quitar tiempo. Después podemos seguir conversando en la otra parte de los intercambios con preguntas. Y Lilian, es súper claro todo lo que nos comparte. Me encantaron las fotos, los colores, hermosos. Y bueno, decirle a todos y a todas que abajo hay una cosita que dice chat, pueden hacer preguntas, y cuando al final podemos ir conversando más con Lilian y con las otras expositoras. ¿Ya? Ahora vamos a ver un video. Tenemos una curadora de semillas que es una mujer hermosa que ha estado harto con nosotros en otros intercambios. Ella es de la comuna de Cholchol, es una mujer de mucha sabiduría, y bueno, no pudo estar de forma directa con nosotros porque no tiene buena señal internet, entonces nos envió un video para de alguna forma contarnos su forma de ver la vida. ¿Ya? Y ella es la señora Eris Coronado. Hola, me presento, soy la señora Eris Coronado de Temuco, de la comunidad Juan Quiopan. Mi labor es ser curadora de semillas, una labor que me fue heredado, entregado, con mucha responsabilidad, ya que nuestro deber como guardián o custodia de semillas es poder abrir, ¿cierto?, el paso de la continuidad de la semilla, ir armando lazos y puentes para que ellas puedan transitar y no detenerse en un solo lugar porque nuestra labor no es almacenar semillas, sino que es guardarlas, protegerlas, hacer que ellas circulen a través de todo el mundo porque es importante que la semilla pueda ser el patrimonio de todos los pueblos, de todos aquellos campesinos que tienen la necesidad de cultivar, la necesidad de poder tener sus plantas propias, tener sus semillas que ellos puedan manejar y que sean libres de contaminación, libres de toda peste, de todos insecticidas que hoy agregan a estas semillas. Entonces, la idea de nosotros como guardianes es custodiar todo aquello. Siempre se nos pregunta cómo nosotros como custodios de semillas hemos podido permanecer a través de los tiempos, la sabiduría, la inteligencia que se nos ha ido heredando a través del conocimiento de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos han enseñado a reconocer los tiempos, el tiempo en que nosotros debemos sembrar, el tiempo en que nosotros debemos cosechar, el saber escuchar el viento, el saber escuchar lo que nos trae cierto la luna, lo que nos trae el sol. Eso es importante poder mirar. Sabemos que cuando hay un viento fuerte norte es porque mucha lluvia trae. Sabemos que cuando al tiempo viene vuelche, travesía, decía nuestros abuelos, es porque trae muchas heladas. Sabemos, cierto, que cuando hay arreboles es porque hay inestabilidad en el tiempo. Entonces, nosotros debemos conocer esos tiempos para poder sembrar. Nuestra abuela decía, asienta tus pies sobre la tierra. Si la tierra está caliente y humeante, es tiempo de hacer almácigo. Si la tierra está fría, puedes replantar, podemos trasplantar las plantas. Entonces, todos esos conocimientos, uno debe irlos guardando y atesorando. ¿Para qué? Para que podamos volver a tiempos atrás donde todo era mejor. Hoy día, cierto, ¿qué hacemos nosotros con nuestras semillas? Las llenamos, cierto, de cosas que no están acostumbradas. Por eso, nosotros mismos hemos sido responsables de echar a perder nuestras semillas agregando estos pesticidas, agregando esos abonos químicos que a ella tanto mal le hacen. nosotros debemos volver al pasado, volver, cierto, a manejar nuestras semillas sanas, limpias, de todo aquello. Esa es nuestra responsabilidad como curadora de semillas. Debemos, cierto, dejar que nuestras semillas caminen libremente por la vida. Nosotros debemos abrir el paso, ir creando puentes a través de los trafquintum, a través del intercambio mano a mano y con ella también vamos entregando nuestro conocimiento, nuestra historia. Se va con cada semilla cuando nosotros intercambiamos porque ellas tienen identidad. Por tanto, nosotros cuando traspasamos una semilla a otra persona debemos entregarle esa identidad de dónde nació, de dónde salió, cuál es su cuidado. Esa es la historia que nosotros tenemos que traspasarle a la persona a la cual nosotros hacemos intercambio. No es sólo pasar semilla a semilla, sino que con ellas también se va el conocimiento, se va la historia y se va, cierto, todo ese legado que uno le entrega a otra persona, le entrega una responsabilidad porque ella debe seguir cuidando esa semilla y así hacer que ellas circulen por la vida. Ese debe ser nuestro relato cada día nosotros debemos sembrar en la conciencia, ejecutar con nuestras manos y sentar nuestros pies en la tierra y ella nos va a dar el resultado de todo esto. Gracias. Qué bonito escucharla. Llega, llega como al corazón, emociona. Yo cada vez que la escucho a ella me emociona sus palabras porque ahí uno siente la responsabilidad que tienen y que tenemos las personas que estamos ligadas al resguardo de la semilla. y nuestra siguiente invitada tiene mucho que ver con esto, es una mujer que ella es maestra, ¿cierto? Hace muchas cosas, siempre nos dice eso, que hace muchas cosas y es una mujer que forma parte de la agrupación UCHO, Unión Comunal de Huertas Orgánicas de Tomé y nos va a contar un poco cómo la UCHO ha vivido todo este tema de la semilla desde los trafquintos. Y acá tenemos a Leslie Retamal, también parte del equipo de Setsur. Pero antes de que comience Leslie, yo quisiera hacer un alcance. Yo no sé si lo voy a volver a decir, si quieren ver la pantalla completa y ver solamente la persona que está exponiendo, están estos tres puntitos arriba, ¿cierto? O pinchan la imagen para que puedan ver mejor a quiénes están hablando. Y si hay preguntas o tienen alguna duda, al WhatsApp y acá mi asistente nos va ayudando con ese tema. Eso, Leslie, te escuchamos. Bienvenida y gracias por estar aquí. Estás hermosa con esa presentación, me encanta. Hola a todos, a todas. Yo soy Leslie Retamal Veneja. soy de La UCHO, la Unión Comunal de Huertos Orgánicos de Tomé. ¿Qué es lo que es La UCHO? Bueno, nosotros comenzamos por una necesidad económica en 1993 en huertos. En 1993 como que no se sabía mucho de este tema de huertos orgánicos, era bien vaga la información, pero nos empezamos a juntar mujeres de diferentes sectores de Tomé y empezamos a hacer huertos y ahí empezamos a conocer la importancia de la semilla. Empezamos a hacer por necesidad, por economía familiar, empezamos a hacer nuestro huerto porque ese era el programa, apuntaba hacia la economía familiar, pero nos empezamos a meter en este tema de la semilla y a conocer el peligro que implicaba las semillas nativas, las semillas de los campesinos. Y alrededor de 15 años más o menos nosotros empezamos a hacer intercambios de semillas en Tomé. De primero éramos poquitas las que estábamos intercambiando plaza de armas y después hoy en día puedo contar que más de 200 personas se acercan a la plaza de Tomé a hacer intercambios de semillas. Tenemos diferentes comunidades, incluso hemos traspasado la región y con nuestro intercambio. Nosotros la mayoría éramos mujeres, ahora se nos han sumado hombres, pero la lucha que empezamos a dar de primero éramos solo mujeres, la Unión Comunal de Huertos Orgánicos de Tomé éramos solo mujeres. Empezamos con los huertos y empezamos a enfocar como varios temas en realidad que tenían que ver con la economía familiar. Pero también nos sumamos después a la defensa de este tema de las semillas nativas y con eso empezamos a hacer los intercambios y bueno, obviamente la UCHO está contra la privatización hemos participado en muchas de las huerteras, de los campesinos, de las campesinas, de los pueblos originarios, como dice Eris su hermosa palabra, la semilla es libre y tenemos que dejarla que traspase frontera y nosotros estamos a cargo de eso, hacerlo que ella viaje, que viaje con nuestra historia como dice Eris y bueno, nosotros las mujeres y la UCHO hemos hecho un rol en eso, hemos tratado de hacer el pequeño grano de arena pero lo hemos hecho. También quise acá mostrar la semilla porque esta es la vida de nuestro huerto además que es nuestro alimento por lo tanto, por eso también se defiende tanto porque es el origen de la alimentación de todos los pueblos. Entonces, nadie se puede adueñar de la semilla, todos somos dueños de ella y la UCHO está en esa, nosotros el día 16 de octubre que es el día mundial de la soberanía alimentaria hacemos nuestro intercambio en la plaza de armas. ¿Ya por qué el 16 de octubre? Porque tenía sentido, ¿cierto? Día mundial de la soberanía alimentaria tenía sentido hacer un intercambio de semillas porque con eso podíamos tener la soberanía decir yo quiero comer tal cosa en tal época yo quiero sembrar lo que la tierra me puede dar lo que la tierra quiere entregarme para que yo y mi familia me alimente tener soberanía en eso, ¿cachai? Entonces, en el día mundial de la soberanía alimentaria que nosotros tenemos nosotros celebramos nuestras semillas los huerteros todos campesinos llegan a nuestra plaza en el cual es una celebración que hacemos con apoyo del municipio pero no es una actividad municipal eso nosotros lo hemos dejado en claro ha sido una lucha ha sido muchas conversaciones muchas peleas no puedo dejar de contar la primera vez que nosotros quisimos hacerlo el 16 de octubre porque de primera cuando empezamos a hacer el día muy pequeño era entre nosotros hacer el intercambio lo hacíamos el 12 de octubre porque era día feriado entonces podía todo el mundo podía ir a la plaza e intercambiarse en mis millas pero después dijimos no nos representa en realidad lo que la UCHO quiere entregar el mensaje que queremos entregar el 12 de octubre para nosotros no nos acomoda no es nuestra fecha busquemos una fecha que nos acomode y ahí se empezó a ver claro se había declarado el día mundial de la soberanía alimentaria y ahí nosotros dijimos ese es el día que hay que hacer el 15 de octubre y nos fuimos a comunicarle a la autoridad de esa época en que nosotros queríamos hacer el tráfico cambiar la fecha y hacerlo el día 16 y íbamos a estar en la plaza fue un 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 dime que te diré porque tanto el municipio quiere tener la verdad y quiere hacer lo que imponer cierto su verdad pero nosotros siempre hemos sido re por fia la UCHO se ha caracterizado por ser muy por fia ir contra toda la red entonces nosotros como directiva la directiva que estábamos en ese tiempo le dijimos señor pero si la plaza nosotros estamos pidiendo que usar la plaza que es un espacio público lo podemos utilizar en un intercambio de semillas que nosotros queremos hacer en nuestra celebración entonces él nos dice que no porque es el día del profesor nosotros le decimos pero no se contraponen me dice no porque nosotros vamos a estar haciendo pero si nosotros nos necesitamos de ustedes como que no si nosotros no a ver perdón estas celebraciones de las materas de los huerteros de las personas que quieren llegar a la plaza con su semilla y cambiarla entonces no sé por qué tú estás diciendo no y el señor seguía diciendo entonces la frase final fue mira disculpa la frase grande tú estás en un lado y nosotros en el otro lo vamos a hacer igual obviamente ahí ya dijo este caballero yo contra tres mujeres no puedo y dijo ya está bien que necesitan para hacer su intercambio de semillas nada nosotros solo necesitamos a las huerteras a los huerteros y los que quieren llegar con su semilla y ahí se implanta el 16 de octubre ahora entomé el programa municipal y a la lucha con su intercambio de semillas obviamente dándole toda la importancia cierto de que que tiene y como el Lilian hablaba el protocolo nosotros siempre hemos tratado de cuidar eso no es una pena es un intercambio con respeto y con mucho respeto hacia nuestras semillas entonces cuidado mucho que no se dé eso que sea una feria y que la gente vaya entero que vaya a comprar mucha gente pregunta todavía ¿puedo comprar semillas? no te puedo pero me vas a regalar sí y la 8 obviamente está frente a la lucha cierto de la priorización de semillas porque son nuestras porque son tuyas porque son de nosotros porque cruza la frontera y todo el mundo somos dueños de ellas entonces nosotros siempre nos vamos a poner y estamos hoy en el rescate multiplicación preservación también tenemos curador de semillas cierto también tenemos mujeres que se preocupan de mantener la semilla de multiplicarla les voy a decir leslie porque aquí hay un comentario que me encantó de tania que dice viva la desobediencia maravilloso yo creo que ese es un gran ejemplo de ustedes el que han podido separar la actividad como algo de huerteros y huerteras y no como algo municipal ha sido difícil lo hemos visto con otras agrupaciones que les cuesta mucho dificultarse cierto de la municipalidad y hemos presenciado algunos intercambios donde prácticamente vemos como campaña política y hay que decirlo y ese empoderamiento que ustedes tuvieron desde el principio es digno de seguir y hay todas las felicitaciones y que el resto también vea que se puede o sea se puede marcar la diferencia con esta desobediencia como dicen acá leslita agradecemos un montón tu tu relato tu experiencia y bueno chiquillas y chiquillos que van a comenzar con esto con trafitos o con actividades en este de este entorno las chiquillas tienen toda la disposición del mundo de ayudar de apoyar de orientar de cómo desde cómo ellas desde el comienzo con todo lo que significó todas las dificultades al lograr ¿cuántos años ya llevan Leslie? La UCHO está de 1999 tenemos más de 20 años más de 20 años haciendo otras 15 haciendo intercambios en semillas pero la historia de huelteras es más de 20 años mucha experiencia hay ahí bueno gracias Leslie te pasaste un abrazo grande y después al final seguiremos conversando y también en esta misma línea tenemos a otra otra organización también de mucha experiencia de hartos años de trabajo que es el grupo agroecológico Las Camelias de Kirihue y con nosotros va a estar María Elena Molina que es la representante y también nos va a contar cómo ha sido la historia de Las Camelias que también es un grupo exquisito cada vez quienes han ido ¿cierto? comemos hasta la comida tradicional las cosas del lugar y el cariño de esas mujeres y son hermosas son hermosas María Elena ¿cómo estás? estás con audio ¿no? sí ahora hola buenas buenas tardes soy Elena y pertenezco al grupo agroecológico Las Camelias que ya llevamos como en 1949 igual nos nos conformamos como grupo agroecológico Las Camelias con con la protección de la semilla y la biodiversidad a mí voy a hablar como superaridito de los intercambios de semillas tenemos el lema mujeres protectoras de la semilla y heredadas por nuestras generaciones por nuestros antepasados por nuestras madres nuestros abuelos y bisabuelos nosotros tenemos nuestra semilla y la estamos la estamos produciendo pues pasarla por favor subí otra imagen nosotros nos tenemos nos juntamos cada 15 días todos los todos los meses y este intercambio de semillas lo organizamos desde mucho tiempo lo organizamos nosotras con los afiches y lo programamos para el 22 de abril el día de la tierra que una antes lo hacíamos en cualquier momento del mes entonces una amiga una compañera dijo bueno ¿por qué no lo hacemos en el día de la tierra? que la tierra está pidiendo a gritos que la ayudemos que la protegemos y lo dejamos para el 22 de abril los intercambios todos los años el intercambio lo estamos haciendo alrededor de 15 años también empezamos a intercambiar nuestras semillas nuestras comunas en nuestra región de Dios ¿me puedes subirla? ahí estamos organizando nos organizamos las mujeres de la agroecología de las camellias tiene cada una tiene su rol todas somos iguales en organizar intercambios de semillas en la cocina para recibir a las personas que vienen a este intercambio ¿puedes subir? sí ¿puedo subir? ahí la recibimos de la mañana muy temprano nos reunimos todas a preparar el desayuno porque las delegaciones vienen llegan desde las 10 de la mañana y las esperamos con el matecito con el caliente o sea los recursos de esto los aportamos el grupo las camellias nosotras como podamos nos juntamos y algunos amigos que nos coopera ¿nos puede subir? para nosotros el intercambio lo más importante es la mística la ceremonia de la mística para nosotros es que estén los cuatro elementos rogativos en la tierra el agua la semilla la luz y el aire y por supuesto la semilla para que tengamos rogar para que tengamos la buena cosecha durante el año y cada delegación que viene a nuestro intercambio de semillas ellas aportan la semilla que traen desde su territorio a esta a esta mística que está en el centro de los puertos suba por favor a las doce a las doce del día todos los años nosotros tenemos el ritual de intercambio de semillas cierto que es propio de la cultura mapuche y también de los campesinos ahí se intercambia los saberes la amistad y se dice de donde traemos de donde viene la semilla se cultiva la amistad el conocimiento y ahí también nos debe faltar la música en nuestro intercambio de semillas nos falta la música la música chilena la música que va relacionada con la relacionada con el intercambio de las semillas y y cada y después que las semillas fueron llevadas después que todo pasó las semillas fueron llevadas a nuestro puerto nosotros no tenemos tenemos huerto en nuestras casas no tenemos huerto comunitario donde llevar todas estas semillas que intercambiamos cada socia la lleva a su casa la la siembra la reproduce y saca su semilla y la riega y da un resultado esta semilla lo más importante como grupo de las camellias fue el rescate de la semilla del tomate rosado una semilla muy antigua que que nuestro territorio se había perdido entonces nosotros la la rescatamos y la sembramos en los huertos de cada socia de la población las camellias y hemos tenido esta semilla que es un tomate natural muy antiguo que fue entregado a una de las por muchas generaciones que estuvo en su familia entonces tenemos la suerte nosotros tenemos almacenamos nuestras semillas en 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 bases se nos pierde un poco en bases botellas de vidrio y que estén bien cultivadas de buena calidad ética eh la cocina después terminado tenemos el almuerzo donde almorzamos las personas empiezan a conversar nuestras invitadas eh eh creamos redes eh o sea eh la experiencia para poder volver a hacer el próximo año otro intercambio y tener más redes para que puedan seguir circulando esta semilla a través de todos los campesinos y campesinas y huelteras que quieran masificar la semilla tenemos este lema resistencia rebeldía las semillas por la vida que la aprendimos a una organización nacional que es Anamuri y otro lema que tenemos las semillas patrimonio de la humanidad y contar que para nosotros el protocolo importante es que la semilla no se vende la semilla se intercambia la semilla es libre nunca se deberá vender el campesino la puede sembrar cultivar en su huerta y decidir lo que queramos eh comer los alimentos que nosotros queramos producir la semilla que estamos creando conciencia acá en el en los colegios que la semilla la tenemos que proteger que la semilla no se puede manipular porque es libre libre las semillas son nuestras son heredadas de nuestros ancestros por lo tanto las tenemos que cuidar proteger entre todos y lo más importante para el grupo de las familias es que tenemos que empezar por los niños las escuelas crearle conciencia que tienen que proteger la semilla y a través de la semilla los huertos a través de los huertos la alimentación es sana y rescatar todas las semillas que ya se han perdido en nuestro territorio que ya no están y ya no existen y que la nueva generación quizás no la van a conocer quizás no van a conocer un poroto entonces esa es nuestra responsabilidad cuidar proteger reproducir la semilla super bien María Elena me encanta el sentido cierto el darle la importancia a cómo educamos cómo educamos y no solamente a los niños porque hoy en día hay que educar también a los adultos hay mucha gente que está se alejó bastante de la esencia del campo hoy en día afortunadamente tenemos una corriente que se está acercando de a poco está comenzando a darle el valor que nunca se debió haber perdido ya chiquillos chiquillas estas fueron nuestras expositoras unas mujeres impresionantes admirables maestras ya y si quieren hacerles preguntas es el momento ya pueden hacer preguntas a través del chat de Zoom al WhatsApp y vamos vamos conversando aprovechando un poco a estas mujeres que están acá que nos vayan contando más desde la experiencia ¿hay algo? a mí me gustaría por ejemplo Lilian me gustaría que tú me contara o nos contaras un poco sobre tu visión o la experiencia Lilian tiene una experiencia muy hermosa en Nueva Imperial ¿cierto? ¿cómo fue este el momento en que porque hay un momento ¿cierto? en que entra la semilla la semilla comercial donde comienza a llenarse de híbrido de semilla híbrida nuestros campos ¿cierto? ¿cómo ¿cómo lo vistes tú? o sea ¿qué pasa ahí cuando los campesinos deciden cambiar a la semilla comercial como entra o sea de lado la semilla tradicional y entra la semilla comercial ¿tienes alguna visión tú en ese en ese punto cuando en el ochenta más o menos ¿cierto? ¿comienza como a invadir este tipo de semilla? En realidad es bastante más complejo porque la formación de cualquier persona en una instrucción técnica agronómica y en mi caso estudiar agronomía a uno la bombardean con el concepto de semillas mejoradas que el campesino tiene que ser productivo mejorar su sistema ser más eficiente y utilizar semillas mejoradas que son las más productivas yo creo que todos fuimos invadidos y formateados por eso que es lo interesante que en el noventa las organizaciones campesinas del mundo alertan sobre esta pérdida de las semillas tradicionales las semillas criollas y se dan cuenta de lo importante que es visibilizarnos pero eso ya venía de antes de la década del 60 entonces cuando yo estudié eso ya estaba en pleno el tema es que eso ha ido aumentando y hasta el día de hoy todos los programas del estado por distintos pretextos porque son semillas que tienen la formalización porque tienen factura etcétera etcétera y varias razones las semillas que se siguen distribuyendo son las semillas de la industria en la que yo digo enfáticamente que son semillas desmejoradas con todas exactamente con todas sus palabras sí claro y las semillas campesinas que tiene cualquier huertera en cualquier región en cualquier lugar del mundo son las verdaderas semillas mejoradas exactamente yo creo que lo más desafiante es revertir eso en los nuevos profesionales y sobre todo también en las huerteras los agricultores las agricultoras volver a instalar poner en valor la relevancia que tiene el ser autónomos que no dependemos de la industria si queremos seguir siendo soberanos como muy bien lo dijo María Elena y también en el video la señora Eris que lo dice en forma muy poética y muy clara si queremos seguir siendo soberanos autónomos independientes tenemos que volver a revitalizar la semilla y tienen que seguir circulando pero eso es mucho trabajo no es tan simple por eso tiene que ser colectivo exactamente eso es lo interesante que todas las que estamos acá en esta tremenda pantalla con tantas ventanas es responsabilidad colectiva y no es de alguien entonces no hay ninguna semilla y eso es interesante sobre todo cuando uno lo conversa con agricultores y agricultoras no existe ninguna semilla en el mundo que haya sido creada ni por un ingeniero agrónomo ni un instituto de investigación o las universidades son todas semillas de origen campesino muy bien me encantó tu respuesta mira Bernie dice a todos quienes estamos empezando con una huerta y no tenemos semillas para aportar ¿podemos ir al intercambio? ¿hay intercambio en la UCHO? sí hay intercambio en la UCHO y llega mucha gente que no tiene semillas y está recién comenzando o quiere comenzar o ahí se decide a comenzar a hacer un puerto y mira las puerteras son súper generosas las señoras siempre están regalando sus semillas porque sabemos que es vida sabemos que no somos dueñas de ella entonces por lo tanto todo es el intercambio de semillas que nos pierda la generación sí eso sí que uno de los objetivos que nos mueve así que sí de muchos saberes y a la vez de muy gente regala siempre están regalando sí eso es verdad sí es parte del espíritu de la de la de los grupos de las organizaciones los huerteros huerteras o curadores y guardadores de semillas siempre regalan si uno solamente está en plantear la intención y siempre va a haber ayuda la naturaleza ¿cierto? solita te va a ir indicando y te va a ir ayudando solamente tienen que preguntar chiquillos chiquillas y si quieren comenzar con su con su huerta aquí ¿Puedo interrumpirte por favor? obviamente yo he estado en cientos de las quintos tantos años con esto y es verdad que uno siempre comparte pero también yo he aprendido que esto tiene que ser recíproco no es que se anda regalando porque son un tesoro son una joya entonces cuando hay alguien interesado que uno sabe que las va a cuidar obvio que uno le comparte de todo lo que tiene pero cuando uno nota que lo hacen porque pasaron por ahí ah que interesante que bonito no no es así uno lo comparte con seriedad con responsabilidad y no importa que esa persona nunca más la volvamos a ver pero también está implícito un compromiso que ella lo va a reproducir y lo va a seguir compartiendo con otros y así sigue la cadena de la vida pero siempre es con responsabilidad porque es una joya sí súper bien súper bien bueno aporte Lilia ya tenemos otra pregunta aquí de Catrina y Nostrosa dice hola escuela en torno educador le vayan a un quien ¿cómo sugieren guardar las semillas? ¿de qué material y qué tipo de envase? gracias y abrazos la Marielena sí ya dale Marielena bueno nosotros acá en las camelas y en todas las capacitaciones que hemos hecho nosotros la mejor manera de guardar y conservar la semilla es en envase de vidrio envase de vidrio la semilla bien seca puede durar un año dos años productiva y poner el nombre de la semilla y el año y la fecha que fue cosechada también se puede guardar nosotros la guardamos en bolsas de papel también nunca guardarla en bolsas pláticas porque la bolsa plática transpira y la semilla se echa a perder y cría un insecto que nosotros nos conocemos acá como borbojos una que igual la llevan a la tierra algunas personas que no saben y la tierra se va a infectar igual va a salir la planta y el fruto pero no va a salir de buena calidad ni la semilla de buena calidad si la queremos cosechar siempre guardarla en en pote de vidrio y en un lugar fresco oscuro lo tenemos en un mueble esa es la manera que nosotros acá las camellias guardamos nuestra semilla la resulta muy bien alguna otra técnica chiquilla Arlene nosotros también se recomienda siempre que la semilla esté muy seca nos ayudamos un poco de la ceniza de repente la ceniza pasarla por ceniza y después guardarla en papel lugar que no sea húmedo que esté seco oscuro pero cuando fuimos a una jiria que nos tocó ir a a Brasil a ver muchos bancos de semillas yo le preguntaba ¿por qué las guardaban en botellas plásticas y en la luz tenían estantería plástica y me decían no es que claro pero también teníamos que ver que allá la temperatura es totalmente diferente a nosotros mucho más húmedo ellos tienen un clima mucho más cálido entonces también eso tendría que ver mucho pero si él me decía que el alumno le hace nada que déjala ahí en una botella transparente no te preocupes pero uno siempre se sienta con la enseñanza de nuestros maestros que nos enseñaron pues si a nosotros nos dijeron no déjalo en un lugar oscuro seco lo seguimos haciendo así como decía María Elena y oscuro y seco y de repente ayudarse un poquito con la ceniza que ayuda también a protegerla y que no le eche algún bichito la ceniza es un fungicida natural la ceniza además de que como es un material seco absorbe la humedad que pudiese quedar en la semilla y a la vez la protege de que le le entre algún hongo porque humedad temperatura que se yo ahí entran los hongos y ahí echamos a perder nuestras semillas así que por eso yo me acuerdo de mi abuelo cuando guardaba sus semillitas en unos calcetines viejos con ceniza así que siempre sus semillas estaban impeques y a ver continuamos con las preguntas Julisa Lincopi dice ahora les diremos que nuestras semillas son las mejoradas y las otras desmejoradas porque si porque si guardamos esas se suben vamos acá me gustó me encantó eso de que nuestras semillas son las mejoradas y las otras son las desmejoradas muy bien después dice ¿se puede cambiar plantas? ¿cómo se habla de semillas? ¿con frías blancas? me imagino me imagino que es como si hago el intercambio ¿quién responde? sí al intercambio llega de todo en realidad al intercambio en todo al menos llegan plantas llegan patillas llegan árboles semillas flores frutos de todo así que sí un intercambio un intercambio de semillas porque eso es lo que queremos hacer resaltar que ese día se celebre nuestra semilla pero si bien es cierto llegan plantas llegan patillas llegan árboles llega una variedad increíble sí bueno todo lo que nos pueda dar origen cierto a un nuevo ser se puede calificar como semilla y eso es intercambiable ya Tania Cáceres dice hola me gustaría escuchar sobre la tierra para las semillas ya que empecé huerto con tierra que compré para el inicio de mi huerta y no me resultó después tuve la oportunidad de conversar no conversar y la tierra que me vendieron no era abono qué tipo de tierra utilizan chiquillas para propagar sus semillas tenemos siempre tener claro de que la semilla que nos dan es una semilla rescatada puede que haya muy poco hay que cuidarla y la tierra donde yo siembro debe ser la mejor para asegurar el éxito ya a ver si alguien nos puede contar María Elena sí una vez una curadora de semillas muy muy de verdad dijo la tierra nunca se resistía a mejorar ninguna tierra era mala toda mejorándola podía producir lo que nosotros sembrara la tierra en los diferentes territorios son diferentes pero si nosotras la mejoramos con abono orgánico con nuestras propias aboneras vamos a mejorar la tierra y vamos a tener una buena cosecha de nuestra semillita que vamos a poner ahí la tierra se mejora no si mi tierra es mala yo la mejoro con abono hecho por nosotras abono sin químicos el abono que da las lombrices la abonera la tierra de hoja todo eso se mejora así que ninguna tierra se resiste toda produce eso es importante a ver yo puedo hacer quizá un alcance a veces cuando uno compra tierra para nuestra huerta hay que asegurarse bien de dónde viene en qué condiciones viene a veces los suelos si bien uno los ve negritos se ven bonitos dolorositos ricos pero vienen con un pH muy ácido y ahí no sale nada entonces siempre es bueno mezclarla con la tierra que uno tiene o de una tierra que uno sepa que está sanita y está buena en una tierra viva con harto microorganismo negrita ojalá un compost Glenda ¿me escuchas? Sí quisiera aclarar que hay dos preguntas que se refieren o que podrían referirse concretamente a cómo va a operar nuestro intercambio de semillas el que estamos proponiendo online entonces explicar que eso lo vamos a presentar luego de este ciclo de preguntas vamos a dar a conocer cuáles son los pasos operativos cómo va a funcionar este intercambio tan distinto a aquellos que son presenciales así que esas preguntas quedan para el cierre sí lo tenía para decirlo también vamos a tener un espacio solamente para unos minutitos para conversar de eso así que ahí lanzamos todas esas preguntas con respecto a lo que se viene que no no va a ser fácil pero hay una buena intención a ver ¿dónde voy? o sea además de la semilla en sí va todo el compartir ese conocimiento claro debe ir asociado ¿cierto? ¿por qué es tan importante a ver por qué es tan importante compartir ese conocimiento que va con la semilla? ¿quién puede comentar? Yo puedo comentar iniciar el comentario porque después Leslie y María Elena continúan ¿por qué es importante? porque cada semilla tiene su propia historia su propia forma hay un conocimiento como muy bien lo decía Eri y también lo dijeron las compañeras en qué luna se siembra puede ser que sea una especie o alguna variedad que alguien no conoce entonces uno aprovecha de compartirle también esa información ¿no es cierto? para qué se usa cómo se usa qué propiedades tiene es buen remedio cómo se usa con los bebés con los adultos o con qué plantas se lleva bien entonces hay tanta pero tanta información asociada a cada semilla cada planta en la que es compartir solidario generoso y con el genuino interés en que esa semilla siga circulando y siga moviéndose por todos lados porque lo en definitiva todo esto se trata de que entre todos asumimos que mejoramos nuestro buen vivir de todos por lo tanto si yo me alimento bien puedo disfrutar de esa semilla antigua también tengo el sano y el genuino interés en que otros también lo sigan disfrutando porque como todos lo hemos recalcado esto es un patrimonio colectivo entonces todos tenemos el deber y la responsabilidad de compartir esa información también y además hay otra parte súper importante sobre todo para las amigas que por lo visto por los comentarios del chat que no han tenido la oportunidad de participar en un intercambio hay algo que tiene que ver con los afectos con las emociones con los sentimientos entonces cuando uno comparte esa planta después cuando uno la cultiva o ve esa linda flor uno recuerda a quien se la dio es decir tiene una personalidad y una cercanía y dice ah esto me lo dio la señora Juanita ah esta la tengo cuando fui con tal persona a tal lugar es decir pasa a tener casi rostro de persona emociones uno sabe la historia de esa familia entonces cuando hay tanta tanta diversidad por supuesto que uno pierde de vista cada cosa cada de quien le dio cada quien pero la gran mayoría uno sigue recordando y sabe que tal arveja me la dio la señora Rosa que ella me contó que no se quemaba que el poroto morado lo tenía la señora Gisela y ella dijo que su abuela la tuvo por 60 años y así es decir la semilla sigue impregnada con la historia familiar con las emociones y todo lo que tiene que ver con los aspectos entonces por eso es una joya y eso es lo que un momento ya continuamos dice Noemí Cristian y Noelia comparten un secreto que le dieron y es poner las semillas en el congelador un par de horas así mueren si es que tienen gorgojos eso es un secreto que compartieron y hay otra persona dice yo uso los tarros de papas fritas ¿será bueno? ¿qué opinan chiquillas? Nunca he tenido esos tarros de papas fritas porque no los consumo pero es una muy buena alternativa para reciclar y asegurarse a lo mejor porque yo concuerdo con lo que dijo María Elena y Leslie los mejores envases son guardarlos en vidrio o en tarro también pero asegurarse que no acumulen humedad entonces además de la ceniza también les viene muy bien echarle un carbón adentro que atrape humedad y si alguien tiene hartos tarros de papas fritas una muy buena alternativa igual pero asegurarse que esté bien seco adentro y con una linda etiqueta afuera de semillas o de plantas y que uno no esté viendo la marca de las papas por ejemplo los envases de las papas fritas las de yogur pueden servir para hacer la semilla los semilleros echarle la semillita y después tras pasarle a la tierra porque mantienen eso en base la humedad el calor y la semilla para que germinen entonces así se ocupan y sirven para reciclar pero es la mejor manera de hacer almacenado en eso envase mira aquí hay otra pregunta Angela de la coordinación Pedro del Río ellos tienen las intenciones de regalar plantitas a la gente de su población y quisieran saber dónde pueden conseguir como entiendo como algún tipo de manual o información para entregarle a la gente y para que ellos sepan por eso los cuidados de las plantas para que ellos puedan alimentarse y rescatar las semillas donde como si hay algo donde mira yo te podría decir que uno puede perfectamente entrar a la red y esto va para todo hay mucha información en internet sobre sobre cuidado sobre pero hay que tener mucha precaución porque por lo general esa información viene de otras zonas de otras regiones incluso de otros países y y ahí siempre lo mejor es poder acercarte a estos huertos que están más no sé cerca de donde uno vive y hablar con la gente que cultiva ya porque ellos llevan tiempo cultivando conocen el clima conocen el suelo conocen cierto las condiciones en que las plantitas se van a desarrollar y son las personas más indicadas para decirte sabes que tienes que cuidar aquí no regues tanto por el sol menos sol no sé yo siempre creo que esa es la mejor opción rescatar los saberes también de la gente mayor ya puede uno estar inserto en una población en un condominio donde sea pero siempre hay alguien que está cultivando algo porque su abuela porque siempre lo hizo no sé y esa persona tiene mucho mucho conocimiento y si lo ha ido haciendo año tras año ya le suma experiencia entonces más allá de buscar algún recetado algún manual alguna cosa en internet yo apostaría un poco más a eso a vincularnos y rescatar también esos saberes de la gente que cultiva en nuestro alrededor ¿ya? algo que añadir al respecto de eso yo creo que sí porque sabe que depende el lugar donde uno esté el cultivo va a ser diferente la semilla va a reaccionar diferente al clima la temperatura la calidad de suelo la humedad entonces siempre la experiencia del mayor va a ser muy muy enriquecedora aparte de toda la teoría que podamos tener pero la experiencia en sí es la que te va enseñando mucho los maestros las maestras siempre en todo lugar y su propia experiencia es la que te va enseñar porque de hecho cuando yo converso con gente yo le digo mira a mí me resultó así pero tú prueba ir experimentando también ir viendo tus propias condiciones dónde estás trabajando y ahí se va aprendiendo pues si es raro y no saber claro y es un poco la idea de este encuentro ustedes vieron que en el chat aquí hay alrededor no sé 50 60 personas en este chat que tenemos acá y que nos podamos vincular y aprender y decir cosas ya bueno para continuar chiquillos y chiquillas con la siguiente etapa que yo sé que estamos todos como ansiosos de saber y ver cómo vamos a continuar con esto les voy a dejar a Marcela Bamondes también parte del equipo de la ONG y que va a explicarnos un poco cómo vamos a continuar en nuestra siguiente etapa Marcela ¿cómo estás? estás silenciada Marcela está silenciada no ¿ahora? ahí sí perfecto bueno hola quisiera saludarles decirles primero que estoy muy emocionada de que a pesar de toda la adversidad que podamos observar con tenacidad y convicción podamos llevar a cabo este intercambio de semillas voy a congregar un poco hartos de los elementos que ya se han dicho porque a mí me toca hablar cuál es como el marco en el cual vamos a desarrollar este intercambio de semillas tan subgénero y tan particular y de alguna manera cuáles son los lineamientos éticos que nos van a guiar y cuáles van a ser los pasos operativos que nos van a permitir llevarlo a cabo debemos decirles que no ha sido simple imaginarnos primero que todo un intercambio de semillas online eso es la primera situación que debimos madurar y procesar sin duda es importante establecer que un intercambio online jamás va a reemplazar un intercambio presencial donde nos vemos donde nos abrazamos donde nos da gusto volver a encontrarnos en torno a la siembra en este caso de primavera así que son elementos que es importante poner en la mesa en estos momentos y rescatando esa idea de que hoy más que nunca es necesario sembrar en esta primavera porque de alguna manera rescatando esta idea que planteaba la señora Eris y que de alguna manera también sabe que estaba presente en lo que dijeron todas las expositoras las semillas deben seguir caminando y debemos tender puentes y abrir caminos más aún cuando estamos en un contexto de crisis que en este minuto visualizamos y que probablemente sirniéndose en donde la soberanía alimentaria la autonomía respecto a lo que comemos es cada vez más vital es más importante tener conciencia y entender que no lo resolvemos de manera individual sino que lo resolvemos de manera colectiva como lo ha resuelto la humanidad en diálogo con la naturaleza desde hace miles de años nada nuevo estoy diciendo es algo que de alguna manera ha sentado las bases de nuestra subsistencia entonces le pido a Mane que ponga la primera diapositiva para dibujar cuáles son estos lineamientos generales que van a sustentar nuestro intercambio tan particular la diapositiva ¿está? ¿yo no la veo? sí, Marce está yo no la veo y espérate un poquito que quiero ir siguiéndola fijar el video perfecto muchas gracias bueno los lineamientos a seguir primero que todo como decía Lili antes un intercambio de semillas debe ser un espacio que se sostiene en la honestidad es por eso entonces que vamos a decir que nos sostenemos en la confianza es decir en ser confiables es decir lo que nosotros contamos manifestamos de nuestra semilla debe ser tal y de esa manera también confiar la confianza es fundamental para construir cualquier cosa entre seres humanos de alguna manera es lo contrario del miedo por tanto es muy importante que seamos transparentes con la memoria que nosotros estamos transmitiendo respecto de lo que nosotros estamos intercambiando que de alguna manera eso esta semilla que vamos a intercambiar la hayamos sembrado es una planta que nosotros hayamos sembrado para que podamos hablar con total convicción de qué cosa es lo que estamos pasando ¿no? un segundo elemento tiene que ver con que estamos en un proceso que se sustenta en el respeto por la vida por la naturaleza y por el conocimiento que está contenido en las semillas las semillas no solo tienen un valor de uso es decir son equivalentes a una planta a un fruto a algo material también contienen todas estas memorias que las expositoras plantearon todos estos linajes ancestrales todo lo que los abuelos permitieron que llegara a nuestra mesa a nuestros jardines fuese flor hoy en día por tanto el vínculo que tenemos con este ser vivo que es la semilla es un vínculo de respeto y de amor otro elemento a considerar es que vamos a refrescar en este espacio el compromiso de co-crear junto a la naturaleza recordando este vínculo sagrado que estaba mencionando recién nosotros estamos cuando decidimos sembrar semillas tradicionales estamos decidiendo volver a fraguar este pacto con el mundo natural de co-crianza y de co-creación otro elemento a considerar es que debemos comprender que el valor de la semilla es simbólico lo mismo que estaba planteando recién no es monetario y por tanto no es privatizable no se lo puede apropiar a alguien es propiedad de los pueblos que la vienen cultivando y de la humanidad es importante sostener porque este es un elemento político no podemos desconocer que si hay intereses que quieren apropiárselas y cambiar este significado y este valor colectivo que las semillas poseen otro elemento relevante es que la comprensión del intercambio como una forma de manejo y conservación de la biodiversidad es decir lo contrario al monocultivo nos interesa poder restablecer el compromiso con los ecosistemas biodiversos que permiten las culturas biodiversas que los acompañan también no comemos lo mismo en todas partes del mundo por tanto comer lentejas que vienen desde China no solo es un grave atentado por la cantidad de recursos energéticos que implica traer esas lentejas aquí sino que no son las mismas lentejas que vienen produciendo nuestros abuelos y no tienen por tanto esa memoria y esa información otro elemento es que solo se intercambian y esto es para este intercambio los intercambios que son in situ presenciales intercambian esquejes plantines y todo lo que permita reproducir la vida pero no va a ser posible en las circunstancias en las que nos encontramos por tanto vamos a intercambiar en este intercambio específico semillas y otro elemento para finalizar esta especie como de telón de fondo que nos va a acompañar en este proceso de intercambio de semillas es que debemos adquirir el compromiso de sembrar las semillas que vamos a adquirir es decir las semillas no son para ponerlas en la mesa y que nos sirvan de adorno sino que nosotros tenemos un compromiso con un ser vivo de despertarlo y acompañarlo en su proceso de revitalización de renacimiento con esto cierro esta parte y pasamos a la segunda la otra lámina que habla de los pasos a seguir de los pasos operativos como lo vamos a hacer ya mencionaba recién que vamos en este intercambio solo a considerar semillas y paso número uno cada grupo o persona aquí estamos hablando de tres regiones estamos invitando a participar a Ñuble Bio Bio y la Araucanía ¿sí? vamos a hacer por tanto intercambios separados entre la Araucanía va a ser su propio intercambio y Ñuble y Bio Bio se van a congregar en un intercambio es un elemento importante de mencionar y van a ver algunas particularidades que van a diferenciar a cada grupo por las formas de organización que son distintas en cada uno y entonces en el paso a paso que esto sí es compartido cada grupo o persona va a enviar la información sobre qué semillas tiene y que tiene interés de intercambiar sería ayudar a que fuesen aglutinados en grupos es decir una organización dijera ya nosotros queremos intercambiar estas semillas que son las que hemos cultivado y tal pero también hay personas que a lo mejor quieren por algún motivo específico hacerlo de manera individual y también pueden hacerlo es decir priorizar hacerlo de manera grupal pero si no es posible por aquel argumento que sea también lo pueden hacer de manera individual lo importante es que tienen que entregar la información a los coordinadores y coordinadoras de territorio ¿cierto? en Concepción y Estaglenda en Concepción y perdón en Ñuble y Vío Vido Estaglenda y en la Araucanía está Rodrigo y Gloria luego los equipos de Setsur van a organizar esta información en una planilla ordenada que va a permitir visualizar cuáles son el material que está a disposición y con esto la información organizada se va a abrir un WhatsApp ¿sí? que va a ser cerrado que va a permitir visitarlo que va a permitir que todos las y los integrantes de este intercambio vean que les interesa intercambiar pero se va el espacio de intercambio va a ser la siguiente sesión en la que nos encontremos esto va a ser en días diferenciados el intercambio de semillas en Ñuble y Vío Vido se va a celebrar el 26 de septiembre y en la Araucanía el 23 de septiembre va a haber un tercer encuentro para compartir la experiencia de la siembra e intercambiar saberes y aprendizajes que va a ser un proceso de acompañamiento ya que no podemos estar físicamente pues es importante seguir sosteniendo el ínculo y aprendiendo porque recordemos que es un intercambio de saberes por tanto este momento siguiente va a permitir que podamos ver cómo nos ha ido y qué cosas han funcionado y qué no tanto y vamos a poder de alguna manera apoyarnos en este proceso y ahí estaríamos cerrando esta instancia que incluiría como sirve un espacio de evaluación de cómo fue la la experiencia ahí estarían los pasos hay cosas que vamos a tener que ir afinando en el proceso porque para todos y todas esto es una experiencia completamente nueva lo único que tenemos claro es que no podemos no sembrar y que debemos acompañarnos en este proceso hoy más que nunca lo colectivo ocupando todos los hilos que nos permitan tejer estos puentes y abrir estos caminos dejo el espacio para que podamos ir resolviendo dudas y respuestas ¿se entiende chiquillos chiquillas cómo vamos a funcionar? ahora como dice la Marcia igual esto la idea es poder o sea lo tenemos que armar entre todo para que funcione el el whatsapp que que se armó queda ahí quiénes bueno preguntas que habían por ahí quiénes pueden participar pueden participar las personas que estén interesadas en intercambiar ya que tengan material para intercambiar ciertos semillas bueno acá yo creo que va a ser bueno si se logra el intercambio persona a persona se puede intercambiar más que semillas esquejes patillas plantas en sí cierto va a depender de con quién intercambio y si me puedo nos podemos juntar hacer el intercambio cierto y es súper importante había una pregunta por ahí yo creo que no la podemos dejar pasar sobre cómo reconozco si son semillas transgénicas híbridas o tradicionales ojo con eso o sea no no lleguemos a intercambiar una semilla que nosotros no sabemos de dónde viene si yo no sé de dónde ven de dónde viene no no se intercambia ya es muy difícil reconocer a simple vista si una semilla es comercial le vamos a llamar comercial tanto a híbrido como transgénico o tradicional cierto pero si yo sé la historia de ahí la importancia de que la semilla se intercambia junto a su historia cierto si yo sé la historia de esa semilla puedo estar segura cierto de que es una semilla no es una semilla comercial ya entonces ahí va lo que hablábamos también antes la ética de ser responsable del compromiso la sinceridad y la transparencia que se tiene que generar y por eso se valora tanto el diálogo en este proceso de intercambio no perdamos esos esos principios ya se tienen que mantener se tienen que reforzar y se tienen que entender muy bien el por qué cierto entonces no sé a ver no sé si hay preguntas al respecto a ver dice aquí el intercambio será entre persona y persona y justamente ellas quedarán a cargo de movilizar las semillas de un sector a otro sí qué vamos a hacer nosotros al whatsapp o a mí a mí whatsapp en realidad hablo y nobles van a enviar la información ya fotitos qué sé yo la información para armar la ficha y después va a quedar disponible toda esta información ordenada en whatsapp y ahí ustedes van a poder ir viendo quién intercambio con quién y después el día del intercambio la idea es que se pueda generar un diálogo acá o sea que podamos conversar no sabemos muy bien cómo va a resultar a lo mejor va a quedar va a ser mucha conversa pero intentemos lo que no se yo siento que es súper o sea nos sentimos como equipo que es súper necesario el diálogo ahí vamos a ir viendo cómo a co-construyendo cierto y si las personas están en la misma comuna bueno ahora tenemos el tema de que estamos no sabemos qué va a pasar con la cuarentena hasta cuándo vamos a estar pero ahí hay que también ir evaluando cómo 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 pasamos por sobre eso también o sea que no no nos gane eso ya y obviamente tenemos hasta septiembre yo creo todavía como para poder estar sembrando y después pero una semilla al ser cultivada por dos o más temporadas se mejora o es un mito la semilla en sí no se va a mejorar pero sí en temporada tras temporada se va a adaptar y por lo tanto va a entregar su máximo potencial ya puede que una semilla yo la siembro la primera temporada y como está en proceso de adaptación de cambio de suelo de clima de riego de personas de sorpresa de ahí no sé puede que no se exprese completamente y a la segunda temporada sí se exprese más íntegramente todas sus características ¿ya? por eso se recomienda también no intercambiar si yo cultivo esta temporada no intercambiar al tiro a la otra temporada porque la semilla ya pasó por un estrés por un cambio y esperemos a que se establezca bien a que se fortalezca y de ahí seguimos cuéntame Marce de antes alguien hacía una pregunta ay esperate eran dos preguntas se me vino y se me fue voy a pensarlo un poquito bueno estamos un poco con el tiempo justo y la idea es que podamos mira yo creo que ustedes van a ir procesando un poco esta dinámica y lo más probable es que van a surgir más preguntas al respecto y para eso lo podemos ir trabajando en el WhatsApp ¿ya? si hay personas que no tienen para intercambiar ya porque están empezando recién sobre todo estos grupos de estas huertas comunitarias que están haciendo tan nuevitas tan fresquitas ¿cierto? plantéelo y quizás algún huertero o alguna huerta que esté cerca les pueda ayudar y les pueda hacer llegar o puedan compartir semillas con ustedes yo creo que eso también hay que que no se pierda en este espacio virtual porque es tan lindo ver cuando la señora no, tome lléveselo nomás cuídelo ¿cierto? y te entrega con todo el amor con todo y con toda la historia y la recomendación o sea que lata que se pierda esa 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 entrega en esto que es tan tan virtual ¿sobre lo que estás diciendo? sobre lo que estás diciendo era lo que quería que se me había ido que estábamos pensando es normal que en los intercambios aparte de de generar un true que yo te doy tú me das también se generan donaciones entonces sería importante y lo hemos estado conversando abrir un espacio para el intercambio pero también para la donación porque sabemos que principalmente en Dio Vivo hay hartos grupos que están iniciando su vida de huerteras y huerteros y creemos que es súper importante fortalecerlo fortalecer esos procesos con semillas tradicionales entonces creemos que a pesar de la virtualidad no podemos perder este espacio de donación y de incentivo a quienes están recién inaugurando sus huertas claro vincularnos más allá a ver hay alguna otra bueno estamos más o menos en el tiempo chiquilla chiquilla les voy a pedir me estoy perdiendo ¿no? les voy a pedir si pueden activar sus cámaras para tomar algunas fotitos y todas con sus cámaras para que también compartir este espacio tan lindo que se ve y bueno también decirles que todo este encuentro se grabó ¿cierto? a nuestros expositores que nos compartieron con tanto cariño su experiencia y se va a editar se va a cortar un poquito y yo se los voy a enviar a los grupos ya para que también ustedes los puedan traspasar acá quienes están principalmente son representantes de organizaciones de agrupaciones entonces para que también lo puedan traspasar a su a su gente ¿ya? y no se pierdan este de este espacio ¿ya? ahí ahí me voy para que me ve ay está la cámara ahí está la cámara ¿está la cámara? mira hay un hay un un concurso si ustedes entran a la página de CETSUR la podemos compartir también ahí en el en el WhatsApp hay un concurso nosotros tenemos la dispensa para las agroculturas donde se ha ido recopilando esta información de quienes nos siguen y vamos a a lanzar un concurso donde se van a entregar unas semillitas ¿ya? unas semillas que vienen de semillas austral unos chicos que están en Valdivia que tienen un trabajo maravilloso y que también nos muestra cómo también tenemos que apoyar a estas cooperativas que están también en un trabajo súper interesante en el rescate de las semillas y también es trabajo de nosotros visibilizarlos que la gente los conozca y puedan tener acceso a otras variedades y masificar este este rescate de nuestras semillas así que yo después se los voy a mandar para que puedan participar y concursar en este en este kit de semillas agroecológicas ¿ya? bueno eso creo que debería estar terminando ah me dicen acá desde que que prendan sus camaritas faltan algunas o hay problemas con las cámaras ahí sí yo veo mucha gente sí si pueden encender sus camaritas para poder tomar unas fotitos ahí los estoy viendo qué hermoso qué bonito creo que hemos armado un grupo súper potente en al menos en los whatsapp que están circulando espero también que que participen y que y que este este grupo podamos continuar y podamos seguir haciendo cosas geniales ¿ya? de parte de todo el equipo que bueno acá nos ven a Marcela a mí hay harta gente detrás de todo este de este trabajo y todas y todas muy contentas muy felices de que se logre y que y es la recepción tan rica que hemos tenido de todo el grupo así que les dejamos un abrazo súper grande cuídense mucho hay que seguir siendo desobedientes como dice la Leslie o no como dijo alguien por ahí seguir luchando para resguardar y cuidar nuestra semilla ¿ya? y nos vamos a ver pronto espero que podamos mantener todo el grupo para nuestro encuentro en septiembre obviamente ahí vamos a ir mandando las indicaciones y cómo va cómo va a ir funcionando todo ¿ya? gracias eso un abrazo grande que se cuiden mucho nos vemos muchas gracias muchas gracias gracias adiós gracias